A ver, el teorema de Pitágoras establece que en todo triángulo rectángulo el cuadrado de la longitud de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de las respectivas longitudes de los catetos. Ah, mira, tú ya te lo sabes. Vaya. En serio, yo no puedo más, ¿eh? No me entra nada. Joder, tampoco tiene que ser tan difícil, es simplemente poner un poco de esfuerzo y ya está, ¿no? Además, tenemos tiempo. ¿Cuándo es el examen? Mañana. Estamos jodidos. Joder, ¿qué ha pasado? Pues que te ha entrado una embolia. Bueno, un último esfuerzo. El teorema de Pitágoras establece que en todo tri... A ver, solo se me ocurre una cosa. Chuletas. Pero tú estás loco, tío. El señor Ramírez es un ser despiadado con las chuletas. Se sabe todos los trucos. Palabras clave en la mano. Nada más entrar en clase le da la mano a todos los alumnos para revisarlas. Papeles dentro del boli. Compra bolis nuevos para todo. Mierda. ¿Y dentro del estuche? Tío, ¿no te acuerdas de Juan que casi lo mata por eso? Nada, descartamos las chuletas. Yo quiero comer chuletas. Bueno, pues no sé, ya me dirás tú qué hacemos. Mira, tenemos una oportunidad, una oportunidad para demostrarle a esa gente que no ha confiado en nosotros durante todo el curso que podemos con esto, que somos responsables. Bueno, nos hemos puesto un día antes a estudiar. Que no le tenemos miedo a la adversidad, que podemos demostrarle al señor Ramírez o al señor Mis Pelotas que podemos aprobar este examen y que vamos a pasar el mejor verano de nuestras vidas sin tener que estudiar para las recuperaciones de septiembre. Así que vamos a coger el libro, vamos a hincar los codos y vamos a estudiar como nunca antes hemos estudiado. ¡Sí! ¡Mierda! Bueno, ya que estamos, jugamos un poco más. ¡Venga a la misma a estudiar! Vale, pasa, va. A ver, ¿qué hora es? Las cuatro y media. Bueno, todavía nos queda la tarde entera. Para estudiar. O venga ya. A ver, concentración. Tú te pones con el tema tres y yo con el tema cinco. El tema cinco no entra. ¿Cómo que no entra el tema cinco? Por el culo te la hincó. ¿En serio? ¿Por qué hemos invitado a este? Es su casa. Bueno, que el tema cinco no entra. No. Bueno, pues hagamos repaso de todo lo que entra. Temas dos, tres, cuatro y siete más las prácticas que hicimos. Sin olvidar también la excursión donde nos hizo tomar apuntes. Eso teniendo en cuenta también las frases trampas tipo esto no entra para el examen. Pero luego sí que entra porque... ¡SIEMPRE ENTRA! ¡SIEMPRE! Maldita sea, son demasiadas cosas. A ver, no perdamos la esperanza todavía. Pues ya me dirás tú qué hacemos porque yo lo veo todo negro. Estamos bien jodidos. Todo negro. Pues claro. ¿Qué pasa? Llamamos al señor Ramírez, le decimos que hemos tenido una especie de enfermedad que nos impide ver y así nos aplazará el examen y de esa manera ganamos tiempo. Pero estás loco, ¿no se lo va a creer? Señor Ramírez, sí, sí, sí. No, que mire, es que de repente nos ha entrado así como una especie de enfermedad que nos impide ver y no vemos nada, lo vemos todo negro. Y claro, hemos ido al médico y nos ha dicho que, bueno, que estaremos así entre unos cinco y diez días. Entonces, claro, en estas condiciones no podemos hacer el examen, usted lo comprenderá, ¿verdad? Sí, sí, claro. No, sí, descansaremos mucho, por supuesto. Sí, sí. Oiga, muchas gracias por su comprensión, ¿vale? Sí, venga, chao, chao, chao. ¡Se lo ha tragado! ¡Vamos! Pero bueno, ¿qué tenemos aquí? Unos pequeños mentirosos, ¿eh? ¿Pero cómo ha entrado? Shhh, jajaja, ¿de verdad pensabais que os ibais a librar del examen tan fácilmente? Entiéndanos, por favor, son los finales. ¡Silencio! Vamos a ver, ¿de quién ha sido la idea de la ceguera espontánea? Pues, pues, pues... ¡Quiero una respuesta! ¡Oh, Dios, Dios! Estoy harto de que mocosos como vosotros intenten tomarme el pelo, ¿vale? Esto no es un juego. ¡Aquí está en juego vuestro futuro! Pero no ha dicho que no es un juego. ¿Estás intentando corregir a un profesor? No, 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 no. ¡Ahora mismo quiero que me digáis de quién ha sido esta idea de engañarme a mí! ¡Al señor Ramírez! He sido yo, ¿vale? No, tío. ¡Calla! Muy bien. Pues tenemos un ganador. Pues mira tú por dónde que has conseguido no presentarte al examen. ¡Por favor, no! ¡Señor Ramírez, por favor! ¡Cállate! ¡Prepárate a morir! ¡Por favor! ¡No! 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 Me imagino que ya no tenemos que estudiar para el examen. ¡No! ¡Pues sí, sí, señora! ¡Pues sí, sí, señora! ¡Pitágoras era un hijo de pu... ¡Yeeeh! ¡Pazé yo! ¡Honey! ¡Ouunos! ¡Hu! ¡Hu!